Un joven que viajaba como polizón cayó de una tractomula cuando ésta se movilizaba por las vías de la localidad de Zaragoza del municipio de Cartago. Un joven que iba como polizón cayó de una tractomula cuando el pesado vehículo transitaba por la vía Zaragoza del municipio de Cartago. Al parecer, el hombre se habría enredado con un cable que lo hizo caer al piso, falleciendo en el lugar de los hechos. Según testigos, minutos antes, otro joven que iba sobre este mismo vehículo también había caído y fue trasladado a un centro médico de Cartago con heridas de consideración.